La dosis diaria, en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor, con William Arana. ¿Qué tal son las expectativas que tienes con respecto a ti mismo? ¿Eres de las personas que tienes basadas tus expectativas en experiencias pasadas? Es decir, muchas veces nosotros hemos logrado hacer cosas en el pasado y pensamos que sobre eso, que pasó en Valga la Redundancia en el pasado, es donde nos quedamos y no avanzamos y nos engañamos nosotros mismos. Es decir, no desarrollamos nuestro potencial que ha aumentado. ¿Por qué? Porque vienen nuevas experiencias, porque hay nuevas posibilidades de que se abran puertas, en fin. Y sabes, quiero contarte una historia, porque tal vez hace rato no cuento historias. Y la historia que te quiero contar tiene que ver con un niño que estaba pescando cerca a un anciano. El anciano se queda mirándolo y el anciano se queda mirando al niño como pesca con gran éxito. Pero lo que más le llama la atención al anciano era la cantidad de pescados que tomaba pequeños y los dejaba para él. O sea, él medía de acuerdo a su mano, al tamaño de su mano. El muchacho tomaba cada pescado en su mano y lo medía. Si el pescado era más largo que su mano, lo tiraba de nuevo al agua. Solo se quedaba con los pequeños. Finalmente, pues el anciano no aguantó más y le dijo, oye, ¿por qué te quedas con los pequeños peces y tiras los grandes al agua? Claro que él le decía, oye, ¿por qué tiras los pescados pequeños? ¿Por qué? Le pregunta el anciano. Le dijo, ¿por qué te quedas con los peces pequeños y tiras los grandes al agua? Y el jovencito contesta, no puedo quedarme con los grandes. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una fuente que mide solamente 20 centímetros. O puede ser una pecera. Y entonces, esto, cuando yo conocí esta historia, me hizo pensar que nosotros muchas veces no llegamos a cosas más grandes porque nos limitamos como este chico, como este joven que estaba pescando grandes cosas, pero no, es que no me caben más. Entonces, todo es de 20 centímetros. Eso se aplica a nuestra vida. No pensamos en cosas más grandes. No vemos más allá. No actuamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque no esperamos más. Porque no expandimos nuestros horizontes. Mucha gente dice, no, a mí me toca así, punto. Yo no tengo posibilidades. A mí todo es regalado, prestado, de segunda. Yo no tengo opciones. ¿Sabe? Muchas personas fracasan porque se dan cuenta que sus expectativas limitan la altura de sus posibilidades, de lo futuro que está por venir. Y así es imposible lograr el éxito. Muchas personas no reciben un milagro en su vida porque sus espectómetros, por llamarlo de alguna manera, han expirado. Porque tal vez tú una vez tuviste sueños y ahora tienes dudas. Tal vez el futuro se veía brillante, pero ahora lo estás viendo borroso. ¿Sabes una cosa? Los mejores días están por venir. Tal vez se han nublado por cosas amargas que has tenido que vivir del pasado. Así que hoy solamente en esta dosis quiero que, por llamarlo de alguna manera, se revitalice. Que su vida tiene que estar influenciada por sus expectativas, no por su experiencia. ¿Qué expectativa tiene de la vida? La vida de cada persona con frecuencia está guiada por experiencias dramáticas del pasado. El pasado quedó allá, atrás, como lo dije en una dosis hace tiempos. A lo pasado, pasado, como dice una canción. Eso no puede ganarte un territorio, no. Fracasaste, ok. Pero no quiere decir que no puedas seguir adelante. No quiere decir que no. Tu vida debe ser influenciada por tus expectativas, no por los ejemplos ajenos. Todos tenemos a alguien a quien admirar. Bien por eso. Pero hay que seguir adelante, ¿cierto? Tenemos que seguir. No solamente por el optimismo que tengamos. No porque hoy tengo estado de ánimo bueno, mañana pasado, mañana malo. Y el gozo me dura solo un día y la felicidad. No, esa montaña rusa no. Hay que seguir adelante. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El manual del hombre. Esta palabra es para ti hoy. Y yo la acogí en mi vida hace mucho tiempo y la he hecho real. Dice en Santiago 4, verso 2. Dice de la siguiente manera. Sin embargo, si no tienen lo que desean es porque no se lo piden a Dios. La mayoría del tiempo no pedimos porque no hay expectativas. Ahí es quejas, ahí es lamentos, ahí es llanto. Así que las peticiones que tengamos van a aumentar en la medida que mis expectativas aumenten. Dios te trajo a este mundo no para fracasar, sino para triunfar. Gracias Dios por esta palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú estás haciendo algo nuevo. Dios nos ha entregado una palabra. Y es una palabra donde dice que está haciendo algo nuevo. Que ya empezó a hacerlo. Que está abriendo ese camino. Que va a hacer brotar ríos en la tierra seca. No importa el desierto que estés pasando. La palabra de Dios se cumple. Es el tiempo de la restitución. Es el tiempo de restitución de parte de Dios para todos nosotros. Esa es la palabra con la cual nos levantamos hoy. Y de ahora en adelante. Yo voy a hacer lo que Dios planeó para mí. Dios ha empezado a hacer algo nuevo en mi vida. Él está abriendo un camino en el desierto. Él va a hacer brotar ríos en la tierra seca. Y eso no va a parar. Es el tiempo de la restitución. Dile. Dile a mis hijos. Dile a los que escuchan la dosis. Dile a los que ponen en práctica mi palabra. Es el tiempo de la restitución. Él está haciendo algo nuevo. En el nombre de Jesús te bendigo y te mando un abrazo. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.